Ok, buenos días suscriptores y personas que nos están viendo sin suscribirse Pues en esta hermosa mañana estamos aquí en lo que se puede decir que todavía forma parte de Carrizales Estamos aquí, vamos hacia el puente de hamaca, un puente de hamaca que se encuentra por aquí cerca La verdad no sé cómo se llama pero solo le dicen puente de hamaca Aquí tenemos un palito de guayaba, no sé si conocen la fruta La verdad no tiene nada de fruta, tiene fruta pero está verde Así que me iba a bajar pero mejor no Fabi toma la cámara, tú vas a grabar, no lo vayas a mantener mucho tantea Que salga lo más cómodo posible y que no salga yo aquí Bueno empezamos, vamos de camino, la verdad que tenemos como unos 15 minutos de camino ya Pero queda lejos Entonces no empecé a grabar desde allá porque entonces ya tendría un video Que solo es el camino donde pasamos todos los cañales y así Pero aquí ya mis compañeros me están esperando al frente Como pueden ver ya se adelantaron un poco Así que yo voy alcanzándolos ahora Estamos entrando en lo que se puede decir Es un lugar como un bosque pequeño Lo plantaron, no es solo así, lo plantaron Pero los palos se ven que están alineados Obviamente fue una plantación de... Sinceramente no tengo idea de que serán los palos Allá va la chiqui Hoy nos acompaña la chiqui Botas Danielita Y Jacqueline Y yo Fabiola Y yo Eso Así que estos son los que vamos al puente de Amanta La verdad yo nunca he ido, yo nunca me he metido por esta zona El que conoce es Botas Porque él ha estado trabajando en panamera y en fincas Entonces él conoce toda esta zona Pero tú sí has ido al puente No, ni una vez Yo no he ido a ese lugar No, yo no trabajo, como te digo, en fincas Sí, yo trabajé en lo propio desde el inicio Yo empecé trabajando con mi papá En lo propio En un terreno que tenemos ahí plantando Sembramos maíz Yo le sembramos ocra, yuca, papaya Y yo qué sé cuántas cosas más sembramos Pero al final ninguno de todos yo Este, nos dio, como te digo Una buena cosecha Entonces se dejaron de plantar Así que Por esta razón yo nunca se pierdo en la ciudad Por esa razón yo no conozco este lugar Así que ahorita vamos hacia allá A ver cómo es el puente de Amanta Que Boris me acaba de plantar Tenía curiosidad Por eso es que nos venimos a ver cómo es A ti me dijeron de que es un puente de Amanta Y que cada vez que uno se ponga ahí Se empieza a bajar Así, así me dijo Bogotá también Que era, vamos a Falta ver, a ver si es cierto o mentira Vamos a ver Qué tal nos va Pues a mí me dijeron porque Ahorita que yo pedí permiso para venir Ahí estaba una justicia Me preguntaron que iba a ir a laición Y yo les dije que Allá De las instales es un puente de Amanta Y me dijeron Yo así hubiera ido ahí Es un puente Es un puente bien grande Y a la hora de uno ir De De empezar a caminar ahí Pues se empieza a mover bastante Porque no nos caigamos De contorno yo No Aquí, ahí va la chiqui Vamos a ver Vamos a enfrentar a la chiqui Vamos a acercar un poco la chiqui A ver qué no tiene que decir la chiqui Chiqui Saluda a la cámara ¿Qué pasa? Hola, aló Hola 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 Para acarretarles Dice No se escucha porque Va muy adelantado ¿Quién quiere decir Hola, aló No, mamá No La chiqui se confundió En vez de decir hola Dijo Aló Después se dio cuenta En el error que había cometido Y de empezar a reír Allá está Allá tenemos el río Aquí tenemos un río El río Coyalate, creo ¿Es Coyalate o no? No, yo creo que sí Coyalate Sí, aquí está Ahora no llevan tanta agua Los ríos Porque como ya empezaron Los de Los del ingenio Los del ingenio Entonces Desde ellos sacan agua Para regar la caña Y bueno Se están dejando sin agua Ah, y también Para regar las calles Porque a la hora Que pasan los camiones Como levanta polvo Entonces Este Para que no levante polvo Van tirando agua Y por eso es que Ahora los ríos Están tirando sin agua La verdad El Coyalate Antes tenía una gran fuerza No sé si las personas Que nos estén viendo Este Se acuerden Si alguna vez Coyalate antes Tenía una gran fuerza Yo la verdad La miraba al río Porque el río Era bastante grande Pero como se puede observar Y como lo vamos a observar En el puente de Hamanca Verán Que el río Se ha hecho Más angosto Si lleva corriente Pero ya no es tan ancho Ni tan profundo Antes el río era Bastante ancho De hecho Antes a veces Hasta arrebazaba Y se pasaba Llevando hasta las casas Ahora Si arrebaza Pero no se sale Tanto como antes Ya no tiene la misma fuerza No es que a mí me guste Que se lleven las casas Simplemente Que uno Ahí se da cuenta De que el agua Se está terminando Y hay que hacer algo En contra de eso Porque Exacto Porque si no No vamos a quedar sin agua Y no vamos a morir Así es Hay que cuidar el ambiente Para conservar el agua ¿Qué pasó? Bueno como ven Pégale ahí Para que Como ven aquí Ya nosotros Llegando a Carrizales Esta es la finca Carrizales Donde todos los trabajadores De las aldeas Cercanas Vienen a trabajar Pero le dicen Carrizales A la finca Y a la aldea Donde nosotros vamos a entrar Ahorita Aquí pueden ver Este es el casco De Carrizales La finca Donde todos vienen a trabajar Por tal de llevarle algo A su familia Esta es finca Cañera Para que estén enterados Todos los suscriptores Ustedes miren aquí Como está el camino Esta es una finca Que conduce Hacia otros pantes Que se le llaman Los cañales Porque cada Cada cañal Tiene su pante Tiene su nombre Tiene muchas cosas Por el cual se pueden guiar Porque Pienso yo De que si no tuvieran Números No estuvieran anumerados Nadie llegara Donde se les manda Entonces Podríamos decir De que ya Aquí vamos a entrar A la Almer A la mera aldea De Carrizales Esta si ya es una aldea Ya hay caserillos Ya hay Tiendas Venden comida Venden muchas cosas Entonces Para los que Quizás Algún día Estuvieron en este lugar O algunos Que nos puedan ver Que son de Aquí De este lugar De Carrizales Pueden ver Como está todo aquí Como está todo por allá Aquí es otro camino Que conduce Para Otros Otros cantoncitos De aquí De Carrizales Pero estamos En el mero centro De Carrizales Quizás alguna persona Que son suscriptores De nosotros Muchas saludos Desde aquí De Carrizales De Video Chapin Les saluda Desde aquí De su Bonita Hermosísima Aldea Que tienen Porque sinceramente Es Una aldea Muy bonita Muy apreciada Aquí pueden ver Hay tiendas Hay maquinitas Hay de todo Un poquito Aquí en esta aldea Se ve Muy bonito Pienso de que Es casi Similar a la aldea De donde nosotros Vivimos Ahorita vamos A llegar A un lugar Que le llaman Las hamacas Las hamacas Es un puente De hamacas Que se le llama Así Porque como De tantos derrumbes Con eso Del stand Y muchas cosas Más Decidieron mejor No hacer puentes Porque se lo lleva El agua Mejor decidieron Hacer un puente De hamacas Que da algo De miedo Al pasar ahí Yo pienso Que cualquier persona Que padezca De nervios Mucha No puede pasar ahí Lastimosamente No puede pasar ahí Porque ese puente Se menea Se hace para un lado Se hace para otro lado Creo de que Es muy difícil cruzarlo Yo ya lo crucé a pie Ya lo crucé en la moto En otra moto Que yo tuve Antes una viejita Trabajé por aquí Veníamos a pasear Y yo soy el Botas Que está detrás de cámaras Ahí va Jacqueline Va Daniela Va Minor Nos acompaña también Fabiola Y Dairin Que viene detrás de mí Ella es Dairin Decirle un hola A los suscriptores Hola Yo voy aquí con Borín Yo voy teniendo la cámara Dos vamos aquí Dos en cada moto Esta es la pequeña Aldea Carrizales Aquí podemos ver Hay casas alrededor Aquí hay más casas De este camino De este camino Para allá Conduce al campo De Carrizales Ahí hay un bonito campo Que parece La aldea De nosotros Aquí podemos ver El puente El puente que está allá Más arriba Ese es el puente De hamaca Miren muchachas Para allá Conduce Que lleva rumbo Hacia El lago Sí Esto va para las playas Enfocar para allá Eso va para las playas Muchachas Entonces Ahí pueden darse cuenta Ustedes De que es un puente De hamaca Es un puente Hecho De parte De toda la gente De acá Porque Como les decía El stand Destruyó algo aquí Y no pudieron hacer Más Que un puente Así Porque si Hacían un puente Normal Como se debe ser O como se dice El agua se lo lleva Entonces Ya no pudieron Estos Los vecinos De acá Tienen necesidad De salir Para Santa Lucía Gochumaguapa De donde nosotros Pertenecemos Esta aldea Es igual a la de nosotros Vamos hacia el mismo rumbo Que es Santa Lucía Gochumaguapa Esta Jabalí Las playas Cerro Colorado Esto que es Carrizales Y allá hay otra Hay otras aldeas Que le llaman El cajón Pero toda la gente Que quiere pasarse De aquí para allá Necesita pasar Por esta Es obligado Que pase Porque para el tiempo Que no hay zafra Que no hay caña No pueden pasar Allá por el río Por el río No pueden pasar Porque lo quita Ese río Yo creo que ahí viene Una moto Pueden darse cuenta Ustedes Como baja ahí El dobo Vamos a darnos cuenta Una moto Ahí viene pasando Dice Ahí viene aquí Una moto En el puente Digo La verdad Yo no muy me confío De ese puente Pero al parecer La gente Estaba familiarizada Con él Yo venía diciéndole Ahí a las personas Que el que padece de nervios Bueno mejor que no se suba Porque no hace que se venga Allá para abajo En moto Vieras como se siente Pasar así Pasamos en moto Pues si Esa es mi idea Vamos a pasar en moto Vamos No pero primero Vamos a caminar Porque de todo más Vamos a caminar Si pero después En el siguiente video Y la gente Miras Esa gente Les obliga A pasar aquí Porque Ahorita hay puente Hay zafra Hay puente Pueden pasar por el puente El problema Es de que buscan Atajos Para venir más rápido Hacer su mandado Más rápido En cambio Si se van a dar la vuelta Hasta por donde nosotros Venimos Les queda muy lejos Para volver a venir Al mismo lugar Mejor se arriesgan Pasar ahí Que es el puente De hamaca de carrizales Que conduce a las playas Que conduce al cajón Que conduce a A Como sea Al cerro colorado A muchos lugares más Conduce este puente Este puente No es de ayer Ni antier Tiene años De estar ahí Ya tiene rato Después del Están casi Hace nueve años Estás el puente Más sin embargo No se ha destruido No se ha destruido Y no han visto muerte Ni nada de eso Tal vez se han caído Algunos Pero como el agua No está honda El agua es pachita El problema El problema es cuando Viene arrasando Ah si Aquí Aquí el problema Es que no hay presupuesto Para hacerse un puente Grande No hay Se pudiera hacer un puente Porque hay ríos Más grandes Con más fuerza Se pudieran hacer Las bases aquí Pero El dinero El dinero Aquí no alcanza Esto si mucho Pudo hacer el alcalde No se quien lo hizo Si mucho Esto es lo que pudo hacer Pero no Pero no el alcalde presente Supongo O si No Esa es la vez Que el alcalde Saber porque ya tiene años Ya El alcalde municipal Quien lo hizo Aquí está Hoy pues dice Proyecto puente colgante Aldea del Carrizal Dice Se realizó Gracias a Dios A la administración Del señor alcalde municipal Licenciado Rodolfo Chan Chuy Dice Chum Dice Y corporación municipal Colaboradores Distinguidos Juan Fernando Estrada Paola Estrada Dice Alcalde del ministerio Comunitario Dice Antonio Merlos Dice Y consejos Comunitarios De desarrollo Unidos por el desarrollo De nuestra comunidad Aldea del Carrizal O sea Es el Carrizal No es O sea Si es cierto Mucha Carrizal Es la finca El Carrizal Es aquí Aquí va Estaba un poco confundido Yo Así es Bueno Llegamos al final del video Y ahí como ustedes pueden ver Yo les dejo ahí Una toma Para que ustedes mismos Lo lean Por si quieren leerlo Pero aquí está la información Ahí está Ahí ya también Le hice una toma Bueno Muchas gracias por vernos Suscríbanse Y comenten Y nos vemos ahí Cuando estemos caminando En ese puente de hamaca Hasta la próxima Chao Chao